¿Qué hacemos con la toxina, Hannah? Podríamos conseguir el ácido de pesadilla de la cosa que atacó al enjambre de Pajano y combinarlo con la toxina que me enviaron desde Nueva Esperanza. Con suerte, alguien podrá decirnos qué es ese ácido y cómo conseguirlo. Aún hay que ver cómo llegar al centro de la colina. Sí, también pienso en una solución para eso. ¿Hay otro objetivo del que no sea consciente? Solo admiro las vistas, Hannah. Así trabajamos en el equipo escórdano. Ah, vale. Me gustaría hablar con alguien. Por eso estoy aquí. Mi madre decía que se me daba bien, escucha. Por esta puerta, Scorpio, echadme una mano. ¡Vaya! ¡Qué paz! Nunca pensé que vería de dónde viene mi familia. Mi abuela me contaba historias y recuerdos, pero nunca me dijo por qué se fue. ¿Vive aquí alguien de tu familia? Cariante es lejano, seguramente. Supongo que debería presentar. Una forma un poco rara de reencontrarlos. Que yo aparezca en plena. Oh, seguro que nos reciben con los brazos aciertos. No todos los días aparecen por aquí un grupo de soldados armados. Bueno, espero que sean comprensivos dadas las circunstancias extremas. ¿Es música? Parece una buena fiesta. Deben de estar todos en aquella sala. No se me ocurre mejor manera de entrar en escena. Adelante. Eh, no puedes entrar como si nada. Solo trato de encontrar el camino más rápido a la sala. Esto, Hannah, quería preguntarte algo. ¿Tienes algún parentesco con Coltrane? Ya, ¿por qué todos los Coles están emparentados con Augustus? Lo siento. Solo tenía curiosidad. Intuyo que te hacen esa pregunta más de lo que te gustaría. No, no pasa nada. Me llevo bien con mi padre. O sea... Sí, es mi padre. Solo te pido que por favor no preguntes nada sobre el palizabol. Me parece un tostón. Augustus Cole. Lo vi jugar, pero no lo recuerdo por eso. Es una leyenda. La verdadera definición de héroe de la CGO al frente de la batalla. Sí, no te equivocas, Kigan. Eso es lo que todo el mundo ve en mi padre. Yo quería ser como él. Resulta difícil de creer, pero en casa Coltrane es un hombre tranquilo. Serio incluso. Su introspección sobre la guerra me alejó del ejército. Quería algo más para mí. Por eso luché, cielo. Mi padre decía que un habitante de Sera con formación podía hacer más por cambiar el curso de la guerra que un soldado nacional. Mencionaste tus títulos al conocernos. Es mucho conocimiento para alguien tan joven. Sí, mi madre siempre me estaba comprando libros. Libros por mi cumpleaños, en fechas especiales. Los libros me salían por las orejas. Interesante. A mí me encantaba. Creo que era una distracción para alejarme de lo que le apasionaba a mi padre. La guerra. Los deportes. Y aún no quiero hablar del palizabol. ¿Cómo conociste a Hoffman? Por mi padre. A Hoffman se le ocurrió un proyecto especial tras lo ocurrido en Nueva Esperanza. Consiguió la toxina de Nueva Esperanza, pero exigía un especialista para hacer algo con ella. Así que aquí estoy yo. Trabajando para salvar el mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoffman lleva trabajando en este plan mucho tiempo. Cuando vine, solo daba vueltas en silla de ruedas y gritaba por la ventana. No soporta a la primera ministra. ¿Qué pasa? No soporta a la primera ministra. No soporta a la primera ministra. Bien, esperemos que haya alguien dispuesto a ayudar. Bueno, todo depende de cuánto tiempo lleven de fiesta. ¡Ay, cómo odio las fiestas! ¿Alguien me ayuda? ¡Oh, no! Todos están muertos. Me cago en... Creo que ya no es una misión diplomática. ¿Puede alguien apagar esa puñetera radio? Oye, Lani. Este pergamino habla del despertar. Es el rito de iniciación del que hablaba. Escucha. El manto. Un horror a fecha y en sí a consumir. Deja que sea tu lastre, pero no dejes que se alimente. El viaje. Nuestros ancestros te llevan por el mundo. Sus espíritus te guían y cuidan de ti. El camino espiritual. Adéntrate en lo inmaterial y viaja entre los ancestros. El camino de nuestro pueblo revelará tu lastre. El miedo. Despierto. Renacido. Renovado. Recuperado. Tu gran lastre se ha transformado. Ligero. Como una pluma. Enfréntate a la criatura. Ah, parece un pajarraco gigante. ¿Un pájaro? Las plumas. Ah. Mi abuela me habló sobre el guacato. Un demonio volador al que los niños se enfrentaban en un rito de iniciación. ¿Estás diciendo que esa cosa de la playa? Sí. El guacato no es mera mitología. Es real. Eso es. Rastreamos al guacato y obtenemos una muestra de su veneno. Sí. Bueno, descubramos qué está pasando aquí. Encontraremos a los aldeanos. ¡Vamos, Scorpio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos al pueblo! ¡Por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Amenaza neutralizada! ¡Acabemos con ese dron! ¡Amenaza! ¡Munición desplegada! ¡Estoy sin munición! ¡Suscríbete al canal! ¡Acabemos con ese dron! ¡Otro más! ¡Ojo con los Hunters! ¡Acabemos con ese Hunter de élite! ¡Esa resiste! ¡Ven! ¡Ven! ¡Incepción con los Zagranados en los Escalones! ¡Acabamos con esa acción! ¡Ya está! ¡No hay cuerpos! ¡Ni rastro de los aldeanos! ¿A dónde han ido? ¡Somos más útiles para ellos con vida, Nani! ¡Pero no veo ninguna vaina! ¡Nos llevarían a algún grado o a una estructura repentina! ¡Ese templo de la cima! ¡Aún podemos salvarnos! ¡Vamos! ¿Estás bien, Hannah? ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Estoy bien! ¡Nosotros te cubrimos! ¡Exacto! ¡Gracias, chicos! Espero que no lleguemos tarde. ¡Vámonos! 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 Existen casos de gente que ha sobrevivido a su captura y a las vainas. Pero... Debemos prepararnos y aceptar que hay pocas probabilidades de ello. No voy a abandonarlos. Vamos al templo. No va a abandonarlos. ¡Vámonos! ¡ little психios! ¡Lut 3! ¡Inclarar a su habitación de este canal! ¡No tienes hielo de crear su habitación deішos! ¡Suscríbete al panquilas! ¡Juby! ¡Te pruebo sobre el lluvy! ¡Yo me ocupo! ¡Va lluvy! ¡Aproviseráse, equipo! ¡Eso es! ¡Hazte fuerte! ¡Cuidado! ¡Hay más! ¡Apuntemos al detonador! ¡Eso era el último! Esto no tiene sentido. Ni siquiera los Locus podían cavar entre las islas. Por eso se construyó Santum en Pajano. ¿Cómo llegaron a Wailer? ¡La hoja está lista! Por esta puerta. ¡Aún tenemos tiempo para salvarlos! ¡Mira! ¡En el arco! ¡Cogieron plumas de guacato y las trajeron aquí! ¡Pero no hay vainas! ¡Y cuerpos! ¡Pero no hay vainas! ¡Y cuerpos! ¡Pero no hay vainas! ¡Acabemos con ese huelpe! ¡Estoy despejando el camino! ¡U orden abatido! La toxina proviene de las plumas Parece tener algún tipo de efecto psicológico Te hace oír cosas, ¿verdad? Cosas en las que preferirías no pensar Ah, ya Pero este incienso anula los efectos tóxicos Vimos el mismo incienso en la sala de rituales Fue nada más llegar a Pajan Esto demuestra que podemos encontrar a tu acá Pero ahora hay que encontrar a los aldeanos Me llamo Brooks Lo has hecho muy bien, joven Aprendí de la guardia a un hice con pretensiones ¿Crees que lo mereces? En la vida hay que ganárselo todo, hermano Todos nos quedamos atrás y morimos Disfruta de tu billete de salvación Seguro que no vuelves a ver bien su día de acción en tu vida Te has librado, hermano Nos vemos en el próximo aviv Aseguremos el pueblo Luego iremos en busca de ese huacato Aún sea tarde por un día Un día marca la diferencia Están muertos No hemos podido salvarles Eh... ¿Qué diablos vamos a hacer? ¡A esos cabrones lo pagarán! Ahora sí que nos entendemos No sabéis con quién os habéis metido ¡Buena, Hanna! ¡Esto servirá! ¡A por ese dron de élite! ¡Lo ponemos con cien de vosotros por cada aldeano asesinado! ¡¿Qué os parece, hijos de puta?! ¡Aquí! ¡A eso estoy aquí! ¡Toda mi vida entrenando para esto! ¡Vienen más desde el granero! ¡Hay más granero! ¡Bien! ¡Nos estamos asustando! ¡No hay un rincón en el mundo donde os podáis esconder! ¡No dejaremos que ninguno de vosotros escape, capullos! ¡Todo sobre el dron! ¡Haz los picadillos, Mac! ¡Pedacito a pedacito! ¡Hazte de ellos, Lani! ¡Que lloren! ¡Lani! ¡Se te da de marbilla! ¡Ojalá pudiera verte tu padre! ¡El Coltrane va a arrollar a Hoffman a toda velocidad como se entere de esta pequeña excursión! ¡Suministros listos! ¡Suministros listos! ¡La cacería aún no ha terminado! ¡Ve a la puerta! ¡Vaya, vaya! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Un Silver! Podemos sacarle partido a esta maquinita de matar. ¿No, Scorpio? ¡No, Scorpio! ¡Un Silver! ¡Un Silver! ¡Un Pickle! ¡Un Silver! ¡Un Silver! No podemos moverlo sin energía. Mac, esto es cosa tuya. Voy, Keegan. ¡Les espera una masacre de campeonato! ¡Eh, puños! ¡Hemos venido a acabar con todos vosotros! ¡A reventarles, Scorpio! ¡A reventarles, Scorpio! ¡A reventarles, Scorpio! ¡Hep! ¡A reventarles! ¡A reventarles! ¡Suscríbete! ¡Van avanzando por el centro! ¡Que no pasen! ¡Franco tirador! ¡Dado con excepción! ¡Suscríbete! ¡Franco tirador! ¡Era el último! Estamos haciéndolo. Con cada centímetro de tierra que recuperamos. Ahora mismo necesito una buena victoria. ¡Franco tirador! 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 ¡Ahí está! ¿A dónde narices va? ¡Echa de menos bajar por el río de lava con la puerta! ¡Esto es una locura! ¿A dónde narices vamos? ¡Ahí está!